Bueno, pues llevamos una semana de trabajo intenso. La verdad es que los chicos llevan unas semanas muy positivas con respecto al trabajo. Su nivel de esfuerzo es muy bueno. Estamos yo creo que creciendo. En Madrid dimos un pasito adelante como equipo. El otro día nos enfrentamos a un equipo muy intenso, muy duro, que nos sacó un poco de nuestra zona de confort. Y yo creo que eso también al equipo le va a venir bien. Muchas veces se dice que se aprende más de las derrotas. Y en este caso somos un equipo extremadamente joven. Ahora con la lesión de Pitu pues volvemos a estar como fuimos a Cartagena con un grupo de 22 años de media. Y es muy constructivo y muy enriquecedor estar en un grupo con tanta ilusión, con jugadores que están en ese periodo de formación. Muchos en su primer año como profesionales y que cada semana nos enfrentemos a un reto diferente. El de esta semana también es un hueso duro. Yo creo que es uno de los mejores equipos de la categoría. Creo que es un equipo proyectado y que está hecho para ascender. Sin duda para mí es uno de los favoritos por muchas razones. Por el talento que tienen. Yo creo que es un equipo muy compensado. Tienen casi todos los puestos doblados. Porque también está excelentemente trabajado. Se ve un equipo humilde en la pista pero a la vez desprenden trabajo, descaro. Adrián es un entrenador que siempre le da a sus equipos ese carizno. Y yo creo que está haciendo un trabajo impecable. Y además tiene un ambiente sensacional. Se le ve tanto como equipo como en el campo. Se ve que están muy conectados con su afición. Y que es un proyecto yo creo que emergente. Así que nosotros no tenemos nada que perder. Vamos allí con toda la ilusión de podernos enfrentar a un rival de tanto nivel. Y para un equipo tan joven como el nuestro. Y un proyecto también tan joven como el nuestro. Pues es muy ilusionante poder enfrentarnos a equipos así. Y poder tratar de intentar competir al máximo en un campo como ese. Vamos a llegar con 10 jugadores. Algunos en alguna situación que siga arrastrando como Logan. Y que veremos si termina de recuperarse o no. Pero eso yo creo que nos va a hacer también más fuertes. Y nos va a hacer afrontar el reto con más ilusión si cabe. Más difícil todavía. Y yo creo que ese es un poco el sentir del grupo. Y con ese ánimo vamos a intentar volver a tener un partido competido. Como todos los que llevamos. Sí, la verdad es que es una ilusión enorme. Yo creo que Xavi tomó una decisión valiente. Es un jugador con un grandísimo talento ofensivo. Pero además es un grandísimo compañero. Y bueno, yo he estado solo unos meses con él. Pero me siento un privilegiado de poderle haber entrenado. Y dio un paso adelante. Yo creo que salir también de su isla, de su zona de confort. Para aventurarse en el básquet. En ese proceso que yo creo que está alcanzando esa madurez deportiva. Habla de lo valiente que ha sido. Y yo creo que se merece lo mejor. Está empezando la temporada excelentemente bien. Nominando los tiempos. Jugando muy bien el pick and roll. Jugando para el equipo. Y para nosotros es una ilusión más el poder compartir unas horas con él. Y poder volver a tenerle en pista. Aunque sea de rival. Pero bueno. La verdad es que Xavi para nosotros siempre será uno más de la familia de Lestia. Y en este caso, para mí como entrenador. Es un jugador de esos que siempre te gustaría tener. ¡Suscríbete al canal!